Vamos a darle. ¿Cuáles son las posibilidades con este nuevo proyecto? Platícanos un poquito, por favor. Pues miren, es una canción que se llama La Fogata, es mi nuevo sencillo y la verdad estoy muy contento porque es música nueva, es música inédita. Normalmente me han visto que compongo muchas canciones para Ángeles Azules, para Emilia, para Cristian Nodal, para Karim León, lo cual me hace muy feliz porque siempre mi sueño fue ser compositor. Pero ahora, pues volvemos en la parte de cantante, cantautor, que es muy diferente a la parte de compositor y por eso los invitamos para que escuchen la nueva canción que se llama La Fogata en vivo y en directo. ¿De qué va esta canción? ¿En qué está inspirada? Mira, la canción La Fogata está inspirada, ahora sí que en mí, en mi pasión. Soy como un fuego ardiente todo el tiempo, en todo lo que tiene que ver con la inspiración, en el amor. Y La Fogata es una canción romántica porque yo creo que ya hacen falta canciones de amor y siempre con un toquecito así sensualón. Ahorita la van a escuchar y sí, precisamente está inspirada en el amor y en mi esencia también. Ahora, ¿cómo te sientes de ser uno de los compositores más solicitados por todos los artistas? Porque, como lo acabas de decir, tienes la oportunidad de compartir con muchos y tus canciones son más conocidas. Sí, gracias a Dios, ya son varios años de trayectoria componiendo para diferentes artistas y pues nada, es algo muy bonito. Estoy al principio, estaba pensando en hacer una canción que fuera famosa, que era mi sueño que un artista grande grabara una de mis canciones. Ahora ya mi sueño, pues ahora es dejar un legado, ¿no? Un legado a nuestro país que mundialmente sea conocido por las canciones que yo escribo, tanto para mí como para otros artistas. ¿Hay alguien que te gustaría que interpretara tus temas que digas, me falta este... Mira, yo siempre dejo que todo fluya, ¿no? Hay canciones, por ejemplo, Amor a primera vista que grabó Belinda con Ángeles Azules, es una canción que yo tenía en el baúl de los recuerdos, ya era una canción que tenía olvidada porque nadie la quería grabar y de repente me sorprendió que Belinda quisiera grabar esta canción junto con Ángeles Azules y yo y Lalo y Brad, y pues nada, gracias a Dios fue un exitazo. Entonces yo digo que la vida me sorprenda, la verdad, cualquier artista que quiera grabar mis canciones, si yo le veo el potencial para que mi canción sea un gran éxito, yo con todo gusto se la puedo dar, ¿no? Oye, y ahora Cristian Nodal no se ha acercado a ti para componer una canción para Ángela, algo nuevo, o en esta democrática. Les digo, ¿no? Que viva el amor. Este, no, pues fíjate que no, 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 no tengo así como tal un trato tan directo con Cristian Nodal, con su papá sí tengo una relación un poquito más directa, pero nada, o sea, yo les deseo lo mejor a los dos, a la familia Aguilar, les tengo un gran respeto, a Pepe Aguilar, a su madre que los conozco muy bien, y este, igual pues a la familia de Cristian Nodal, entonces pues yo les deseo lo mejor, ¿no? Lo mejor siempre. ¿Con Belinda tienes algo planeado? Sí, 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 tenemos ahí algunas cosas en puerta, ojalá que se hagan, porque de repente tanto Belinda como yo andamos en friega, pero sí por ahí ya hay algunos temas seleccionados para ella, que a ella le gustan mucho, entonces esperemos que pronto salgan a la luz, ¿no? Al público. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.